Un momento a otro recibo una llamada y digo, ¿Quién me habla? Me dice, te habla tu suegro, el papá de mi esposa, hoy están aquí todavía. El tipo está en la capital, oh, gloria a Dios. Y hace una semana, dos, tres semanas, él compró una guagua equipada. Hoy ya me llega, una cosa sobrenatural, ya la subí al Facebook. Están aquí todavía y cuando el suegro me llama, me digo, Dios me habló que la guagua que compré, te la lleve hoy. Alguien tiene que alabar a Dios. ¡Ey! ¡Está en mi casa! ¡Llegó hoy! Alguien dígame aquí. ¡Está en mi casa! ¡Lo que es tuyo, el diablo! ¡Está allá, está allá! ¡Tiene aire! Alguien tiene que alabar a Dios. ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Estaba dando vueltas en el malentón! ¡Alguien alabia a Dios! Lo fuerte es el caso que el tipo, hace una hora y como 15 minutos que llegó la guagua. Y lo fuerte es que el tipo no sabe manejar bien. Porque hace como 30 años me dieron una vuelta. Y me dice el suegro, ¿tú sabes manejar? Digo, claro, papá. Pero el bendito suegro vino con un chofer de la capital. Y le dice al chofer, llévalo de una vuelta y enséñale la maña y le como que se brega. Agarré al tipo que está cobrando por traer la guagua. Y le dije, ¿cómo que se da por aquí? Y yo andéle un botón por aquí. Y de aquí es que se prende, aquí es que se apague y tiene que alabar a Dios. Y el tipo diciéndome, tú no sabes, Dios, que yo sé. Lo que pasa es que no todas tienen el mismo mecanismo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tenga gloria a Dios aquí. A su nombre sea la gloria. Cuando tu milagro... El tipo me enseñó en menos de 10 minutos. Cuando el tipo se para, le digo, a ver, un bájate que voy a dar una vuelta en mi guagua. Cuando arranco ahí... Están los motoconchos así. Y ese no es de Morocota. Y ese no es Michael, el de La Pasolita. Digo, sí soy yo. Porque lo que Dios trae para tu vida, hay gente que se van a quedar con la boca abierta. Ay, Dios mío, está muy sin el ánimo aquí. Vienen milagros sorpresivos. Y en la mañana estarás en Lodeval y en la tarde estarás en el palacio. Está muy sin el ánimo de ustedes. Vienen cambios drásticos y sobrenaturales para el que está en esta campaña. Cristiano y no cristiano. Y Jehová se le va a meter en la casa. Y va alguien, dígame aquí, por favor. Hay un de repente que viene. Hay un de repente. Y Jehová viene de repente. Señores, el que se une con Dios, Dios se une con él. Gracias por el ánimo. Hace tres semanas. Yo voy a seguir hablando. Donde estés quieto. Seguí dando testimonio. Porque es por testimonio que uno vive. Hace tres semanas. Hasta que tuve que empreñar a mi esposa. Y no tenía hijos. Mi primer muchacho. Vengo del Soco con un bajo de hierba. No sé lo que es ciudad. Y me encuentro esta muchacha amarilla en la capital de los minis. Y digo, eh, esa muchacha se parece a mi esposa. Y cuando yo la veo. Yo doy un paso atrás. Digo, Padre nuestro que esté en los cielos. Santificado sea tu nombre. Esta es la mía. Me la llevo. No, ustedes no quieren que yo predique. Pero la veo adelante, hermano. Yo con una camisita de 700 pesos. Y digo, no, pues tranquila. Que hay una unción aquí que rompe al diablo. Cuando la veo. Que digo, bueno. Yo estoy predico. Y así mismo que yo predico en todos lados. Medio topado. Y cuando veo así. Pa, pa, pa. Y yo estoy aquí. Pa, pa. Pa. Y le metí un pisón. Y así fue el gozo yo. Cuando la agarré, que la pisé. Me dice afuera. Predicador, yo no quiero que usted crea que yo soy una arrogante, una orgullosa. Pero cuando usted estaba predicando, usted me pisó. Y le dije, yo sé que la pisé. Me dijo, ¿qué? Le dije, viré la cara y dije, lo que pasa es que mi Biblia dice que todo lo que yo pise es mío. Alguien tiene que adabar a Dios aquí. Dile que te queda cerca. Tienes que pisar algo en esta noche. Dile que te queda cerca. Tienes que pisar algo. Yo necesito despertar fe en alguien aquí. Porque la fe es hacer cosas que nadie hace para recibir cosas que nadie recibe. Y hay gente que en esta noche van a ver milagros que nadie ha visto. Señales que alguien diga tan siquiera ya hay aquí. Cosas sobrenaturales se van a activar esta noche. Bueno, para no saltar la historia, me la casé. La traje para San Pedro a comer don Plin. Cuando la tengo en San Pedro, tuve que empreñar el año pasado. Cuando la empreño, nueve meses, el día de París. Cuando llega el día de París, Dios me dice, tu hijo se llamará Estras. Estras, el significado de su nombre es tu ayuda. Y cuando Dios me dice ayuda, me dice, sí, Estras. Cuando el sábado 3, en la Franklin Peña de aquí del complejo, nace el bendito muchachito. La enfermera viene con él. Cuando yo lo veo, yo sentí algo que es de papá. Porque como no era papá, no sabía que es lo que sienten los papás. Y yo siento que cuando el carajito grita, a mí como que se me mueve algo. ¿Di qué fue? Esto como que está bueno. Y me dice, cárgalo, lo cargo. A los 5 minutos de cargarlo, me dice la pediatra, hay un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Me dice el niño, cuando estaba en el vientre, bebió líquido y se le metieron a los pulmones. Y tiene problemas, si en 3 horas no deja de respirar a esa velocidad, tiene que llevártelo a la angelita. Yo dije, ¿qué batalla con esto? Y cuando yo veo el ambiente, digo, Padre nuestro. Esa noche tengo que predicar en Las Palmas Terreras, una campaña casi con 2.000 personas. Y la gente está esperando el predicador que estuvo la noche antes, que la terica los pies a la gente, que hace que la gente con muela doblada se le enderece. Que Dios lo usa para sanar a la gente, para gloria de su nombre. Y hay una expectativa. Pero ahora yo tengo un problema, a las 5 de la tarde. Tengo el niño ahí con incubadora y respirando rápido, casi se muere. Están aquí todavía. Y para el colmo, sale una bendita enfermera que tiene que tener al diablo, si no se le salió ya. Y se para en el bendito vidrio, que estoy yo orando en el vidrio. Y ella se hace de que no cree que yo soy el papá. Y mira el niño y dice, está feo para la foto. Le digo, fea tatuita al diablo. Porque lo que son de Dios, 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 el diablo no lo mata, lo que son de Dios, el diablo no lo toca. La santa cabazada. Señores, lo que son de Dios, no lo toca el diablo. El problema no es que subió el arroz. El problema no es que subió la gasolina. El problema no es que el síndico es malo, o el diputado es regidor o gobernador. El problema es que tipo de Dios está en tu casa. Porque hay gente aquí que no necesita que le cambien el síndico. Lo que necesitan es cambiar de Dios. Están aquí todavía. Lo que tú necesitas es sacar la santa camisa para afuera y meter a Cristo. Lo que tú necesitas es sacar la pen que sabe y meter a Jesús. La gente está buscando a Dios. Y de que los muchachos van creciendo, lo primero que le dicen, reguárdate. Aló. Porque tú tienes talento. Y hemos visto en los últimos días, en Barrio Blanco, donde yo soy. Hacen tres sábados, se mataron seis en un accidente y tenían reguardo hasta en la media. Al diablo no lo paran las hoguitas en el connudo. Mujeres tratando de proteger a los maridos. Y la bruja le dice, agarra un muñeco, compra mucha aguja y empieza a puñar el muñeco. Sham, sham. Bueno, la amiguita sabe un chin. Amiguita, apriétalo, apriétalo y púllalo, apriétalo y púllalo. Y el marido en el lado bono, están aquí todavía. Y apriétalo y púllalo. Para ahí no tire, que están tan endiablaos, que tú le puedes meter dos bocenas de aguja. Y ellos van a seguir endiablaos, aleluya, bailando y brincando. Porque el diablo no sale con aguja. El diablo sale cuando llega Jesús. Cuando llega Jesús. Puede comprar 60 libras de aguja. Y el tipo se va a tragar la aguja y también va a seguir endiablaos. Eso es, motívenme que fue. Oye, me ayuda, sigue malo. 6 de la tarde, 6.30. Y ya tengo que decidirme. Me voy para las Palmas de Herrera. Pero como la familia está primero que el ministerio. Yo dije, yo no puedo irme a predicar y dejar mi familia en desorden. Ya se fue el oso de aquí. Busca la ambulancia. Las 7 de la noche. Llegó la ambulancia. Y yo no sé cuál es el problema del diablo que tiene la ambulancia de San Pedro. Que nunca tienen combustible. Y dije que al tipo hay que buscarle 5. Y que hay que cambiarle la bujía. Los peloteros van a Estados Unidos. Ponen, ¿cómo se llama esta cosa? Fundación. Para meter todo su carro y todo su jipeta. Pero cuando hay que entregar una cosa, lo que entregan es un concoroto. Ay, Dios mío, lo dañó ya. Y si es un servicio a la comunidad, el asunto tiene que estar en orden. Ay, parece que hay 2, 3 peloteros. No sé, 2, 3 gente aquí que... Bueno, déjame salirme de ahí para no dañarlo. El fin es que llegó la ambulancia y tuve que darle 6 papeles. Digo, dale para encima que lo que yo quiero es resolver. Y cuando voy para afuera me llamó mi esposa. Y me mira así, cesareá y con la... La anestesia por mitad y me mira con los ojos rojos y me dijo, yo creo que Dios está contigo. Digo, ¿qué? Me dice, Dios está contigo, resuelve. Digo, bueno mamita, me dice, resuelve que tu Dios va contigo. Cuando me monto en la ambulancia. Empezó la ambulancia. 7, 20, 7, 30, 7, 35 las américas. 7, 40, 7, 50. La 27 por arriba por el elevado. Y yo estoy mirando el niño. Estoy con el paramédico al lado y el chamaquito metiendo oxígeno. Y el problema nada es resolver sin la barriga moviéndose. Y le digo, Dios, ¿qué hago? Porque no mandé ningún predicador perrera. Y tengo dos mil personas esperándome. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Y Dios se mantuvo en silencio hasta que la ambulancia bajó. Aleluya. El elevado de la 27. Cuando bajó el elevado de la 27. Se paró en el semáforo de la Gómez. Y cuando se para en el semáforo de la Gómez. Escucha una voz que cruza la ambulancia. Pasa el bendito hierro de la ambulancia. Y se me mete en el oído. Y me dice, para la ambulancia. Y vete a hacer mi palabra. Vete a predicar. Digo, ¿cómo que me voy a predicar? Me estoy volviendo loco. Me está hablando el diablo. ¿Quién me está hablando? Y me dice, para la ambulancia. ¿Y cómo la paro? Si el bendito chofera tiene que servirme. Porque yo sufrí que le di los cuartos. ¿Y cómo la paro? Si el tipo sabe que el único que va en la bendita ambulancia es el papá. ¿Y cómo va a mandar un niño? Aleluya. Para un hospital solo. Y él lo va a atender. Y él lo va a cuidar. Oh, gloria a Dios. Y la voz volvió. Y me dijo, para la ambulancia. Y vete a predicar lo mío. Que yo voy a resolver lo tuyo. Alguien tiene que levantar la mano y alabar a Dios aquí. Dile que te quedas cerca. Tu ayuda viene del camino. Díselo con fe. Dile, tu ayuda viene del camino. Dile, no te desespere. Que aunque no haya nacido. Ah, ya está metido en la voluntad de Dios. Señores. Yo vine a despertar el espíritu de alguien hoy. Siguen aquí. Cuando me paro. Le digo al chofer, párate, dice Dios. Y el tipo, mire, no es cristiano. Me dice, ¿cómo que te pare? ¿Y qué pasó? Que yo me quedo. Pero, ¿cómo que te queda? Que voy a predicar. No, gloria a Dios. El que es muy sentimental y muy almático no puede hacer eso. Hay gente que está muy conectado a lo de la tierra. Y se han desconectado de lo del cielo. No sabiendo que lo del cielo vive por lo que está arriba. Lo de la tierra vive dependiendo de lo que se esté moviendo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Dios te dice, muchacha. No estés peleando por ese marido. Por ese primo que está metiendo droga. Conéctate al cielo. Y lo del cielo te va a resolver lo de la tierra. Lo del cielo. No le metas más baño. No le metas más vinibinide, hoja de tu atúa. No le metas más baño de agua en los siete mares. No lo lleves donde Juanita. Conectalo al cielo. Si lo conecta al cielo. El poder de Dios va a cubrir lo tuyo. Sauri, no hay un mayor reguardo que el poder de Dios. Ese reguardo cubre por arriba y cubre por abajo. Pues este mundo tiene reguardo y seguros. Que solamente sirven para cuando tú tienes el problema. Usted no se ha fijado en los seguros de aquí. Yo trabajo en el ayuntamiento. Y tengo un seguro aquí hace ocho años. Y el bendito seguro me lo cobran todos los meses. Pero yo no lo uso. Porque no me enfermo. Pues los seguros del mundo te sirven después que tienes el lío. Pero el de Dios te sirve antes de que te venga el lío. Está muy sin el ánimo de usted aquí, por favor. Dile al que te queda cerca. No te asegure con humano ni con pali. Asegúrate con Yeshua. Hace alguien, dígame aquí, por favor. Alguien viene que asegurarse con el cielo. Cuando me bajo de la ambulancia. Lo primero que dije, no voy a dejar que los sentimientos me engañen. En San Pedro hay un viaje de gente esperando a extras. Y yo tengo que ir perrera. Cogí el móvil y lo apagué. Mil comentarios en Facebook. La gente escribiendo de Canadá, Estados Unidos, Europa. ¿En qué está mi ayuda? El tipo en menos de 20 horas se hizo en el personaje más famoso de Facebook. El tipo está en la angelita y yo estoy perrera. Y apagué el teléfono. Cuando llego a herrera, no le dije nada a nadie. Porque cuando tú portas el Espíritu de Dios. Tú no tienes que estar dándole querella al hombre. Ahí está muy sin el ánimo de ustedes aquí. Cuando agarro, me subo a la tarima a las 9 de la noche con el teléfono apagado. Ese día no sé de dónde fue que salieron tantos enfermos. Tanta gente con problemas. Y cuando yo miro el teléfono que lo prendo, la una de la mañana. Y el predicador en la tarima. Sanando enfermos. Tocando gente. Desatando vida. Y extra con Dios. Cuando terminé la campaña, me tiro y prendo. Cuando llamo. Digo, dime, ¿en qué está mi ayuda? Oh, gloria a Dios. ¿En qué está? Me dice el muchacho desde que llegó. Se paró la ambulancia. Respiró normal. La barriga se paró. Le quitaron el oxígeno. Está aquí brincando y tirando patas. Y no tiene nada en los pulmones. Alguien tiene, alguien tiene que alabar a Dios. De San Pedro en la capital. Yobá le limpió los pulmones. Y en este día, Yobá te va a limpiar. Allá está el bendito muchacho. No me deja dormir. Empieza la vigilia a las una de la mañana. Y a las seis nos estamos mirando los dos así. Yo con sueño y él igualito. Digo, tú eres un abusador. Porque yo hace tiempo no amanecía. Están aquí todavía. Y el tipo como no se ríe todavía me mira así. Como diciendo, tú no querías muchacho. Están aquí todavía. Alguien tiene que alabar a Dios. Sano totalmente. Se mete una bendita lata de leche en cuatro días. De cuatro y medio. Digo, muchachos. Aleluya estará aquí todavía. Pero de algo yo estoy seguro. Que cuando Dios te da la bendición. También tiene la provisión de camino para ti. Empezó con una onza. Se está bebiendo tres. Te hacemos un lío de que con un té de aní. Para que duerma y que no duerme. Pero a veces se te olvida que Dios te dijo que te da una ayuda. Y el tipo me está enseñando a orar de madrugada de nuevo. Es que todavía me encontré con Richardson. En Iberia. Digo, Richardson, pero cómpame una bendita leche de esta. Están aquí todavía. Están aquí todavía. Sano. Sobrenatural. Gordo y colorado. Porque lo que Dios te entrega. Te lo va a entregar bendecido. Hoy yo vine a despertar el espíritu de alguien. Ya terminé con esto. Vamos, corre papi. Treinta y ocho largos años. El tipo no se podía mover. Esperando una oportunidad. Dicen los C.C. que estás bíblico. Que no se sabe de dónde venía el ángel. Porque no decía ni un ángel del cielo ni de caído. Decía un ángel de tiempo en tiempo. Pero cuando no hay otra fuente la gente va donde hay. Ay Dios mío. Cuando Cristo lo ve. La Biblia dice que ese día había fiesta como hay aquí esta noche. Porque aunque hayan habido muchos días normales en tu vida. Dios siempre tiene un día de fiesta para bendecirte. Estás muy sin el ánimo de eso. Dile a que te quedas cerca. Tu día de fiesta está aquí ya. Dile a Dios. Y dice la palabra que Cristo entró. Están aquí conmigo. Cuando entró. Dice la palabra que se chocó. Con el tipo paralítico. Y cuando Jesús lo ve. Me parece que da la vuelta y le dice. ¡Ey! ¿Quieres ser sano? Es que tú vas muy rápido. Él no le dijo que sí. Él en el piso le dijo. Es que yo tengo. Treinta y ocho largos años aquí tirados. Y cuando yo quiero meterme al agua. Otro se me adelanta. Se embala adelante. Y cuando yo quiero recibir mi bendición. ¡Alguien me la roba! Están aquí conmigo amiguita de la blusa morada. ¡Caman! ¡Caman! No te desconectes. Porque yo tengo un milagro tuyo en mi espíritu. Y si tú no estás pendiente. Cuando yo vaya a soltarlo. Alguien lo va a tomar por ti. Pendiente. Cuando Jesús se le acerca. El tipo le dice. Es que tengo treinta y ocho largos años aquí. Y cuando yo trato de meterme. Alguien se me adelanta y se me mete primero. Y me parece que Cristo le dice. Yo no te estoy preguntando cuántos años tú tienes ahí. Porque antes de que tú me digas. ¿Cuál es tu necesidad? Ya yo la conozco. Antes de que tú le digas a Dios. ¿Cuál es el problema? Ya Dios sabe lo que tú necesitas. Hay gente aquí que Dios le está diciendo. No me digas lo que necesitas. Dime que te entregue lo que me vas a dar. Pues Dios no vino hoy a preguntar. Ni a cuestionar. Dios vino a impartir la bendición sobre alguien en este día. Y dice que le dice. Estás ahí treinta y ocho largos años. Pues yo vine a ti. Porque quiero hacer algo sobrenatural en tu vida. Pues lo que tú ves allá. Es el estanque. Y habla de agua. Y en la Biblia que tú has leído. Habla de que hay un personaje. Que se llama. Fuente de agua viva. Y como allá hay agua. Y la gente para ser sana. Tiene que meterse en el agua. La fuente de agua viva que tú lees. Soy yo. Y como tú no pudiste ir al agua. El agua vino donde ti. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en este día. Hay gente que tú le estás diciendo. Si no pudiste ir a mí. Yo vengo a ti para darte. Lo que estás pidiendo. ¿Siguen ahí todavía? Y la Biblia dice. Dame el manto. Que el tipo. Tenía un manto. Y en él se acostaba. Y en el mismo que se acotaba. También se sentaba. Quizás cuando la gente pasaba. Él tiraba la mano para una limosna. Pero el que vino. No vino para suplirle una necesidad. Vino para resolverle la vida. Dios te dice en esta noche. Ya no quiero darte más limosna. Porque hay gente que para poder ser feliz. Tienen que esperar los viernes. Sábado y domingo. Hay gente que para poder ser feliz. Tienen que meterse medio gramo de cocaína. Hay gente que para poder ser feliz. Tienen que meterse un tabaco de marihuana. Hay gente que para poder ser feliz. Tienen que jugar a baraja. Leerse la mano. Ve el tarot. Ve a Casa Blanca. Ve a Guarte el pecado. Para poder sentirse bien. Pero después que se va el tarot. Yo tengo una tía que juega número. Y yo a mi tía. Yo le profetizo todos los días. Le digo tú. Será la unguida que va a vivir conmigo. Y mi tía está contenta hasta las nueve de la noche. Porque ella invierte trescientos ochenta y cuatrocientos pesos. El número diario. Y cuando ella se sienta. Que van a dar la lotería a las nueve. Ella se sienta con una alegría. Con el papel en la mano. Y le da vuelta. Y celebrando. Y lo escupe. Y lo asopla. Y dice. Estoy ligando. Y se miran los zapatos. Y yo la miro. Y digo. Pobre tía. Aleluya. Cuánto te hace falta vivir al lado de un hombre ungido. Están aquí todavía. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en este día. Aleluya. Y cuando suena la bendita canata. Y sale el tipo endiablado. Y dice. Salió tal. Y el que salió no se parece al de ella. Se le va el gozo. Se le va la alegría. Se le va la satisfacción. Nadie la puede saludar. A cualquiera le da un boche. ¿Por qué razón? Porque su alegría estaba así. La lotería la premiaba. Oh gloria a Dios. Pero yo conozco un dios. Que es un dios de bendición. De lunes a domingo. Y que mientras más apretaste la cosa más fuerte. En la alabanza. ¿Por qué razón? Alguien dígame aquí por favor. Porque hay milagros que Dios preparó para ti. Que no dependen de una noche de placer. De un tabaco y marihuana. De un pase de cocaína. De un gozo que permanece para siempre. Gloria a Dios. Alguien dígame. Cuando Dios me hizo el llamado. Yo estaba en el soco. Vivía en una casita de madera. Y recuerdo que cuando. Los marullos de la playa sonaban. Era que yo me despertaba. Aló. Están aquí conmigo. Yo no era feliz. Yo me crié con mi mamá de los tres meses. Y nunca pude tener el amor de un padre al lado. Y yo recuerdo que. A los 14 años se me metió un espíritu. El espíritu que me tomó era un espíritu de baile. Me metía a trabajar a la hotelería. Y bailaba salsa. Y era endiablao. Y yo comencé a ver dinero que nunca había visto. Pero siempre llegaba a la casa depresivo. Lleaba con cuartos. Bailaba o brincao. Pero siempre escuchaba una voz que me decía. Nadie te ama. Quítate la vida. Tú no tienes forma de ser feliz. Hay mujeres que tú la ves gorda en Colorado. Muchachos que tú la ves con los tenis yorda. Con los pantalones de dos mil pesos. Pero cuando se trancan en el apocentro. Lloran lágrimas de sangre. Escuchan voces que le dicen. Quítate la vida. Suicídate. Nadie te ama. Esa traición tú nunca la vas a superar. Mujeres que tú la ves en las calles. Yo me fijé en estos días. El Espíritu Santo me mostraba una mujer. Y yo le decía. Señor. Muéstrame la vida de esa mujer. Una mujer elegante de por mi casa. De esta mega diva. Que tú dices. Pero esa mujer no tiene defecto. Un cuerpo lindo. Bonita, elegante. Siempre cuando pasa por la calle. Inunda el ambiente con perfume. Pero nunca nadie la ha visto un hombre. Yo le decía. Señor. Esta mujer es lesbiana. Esta mujer tiene algún trastorno. Están aquí todavía. Y cuando yo estoy viendo la situación. Yo veo que la mujer. De tiempo en tiempo. Se para un vehículo negro. Frente a su casa. Una jipeta. Ella vive en un apartamento lujoso. Y cuando se apea la jipeta. La jipeta. No es que yo me la viva averiguando. Fue que ese día. Me puse a pendiente. Lo que va a pasar. La jipeta duró como 35 minutos. Parada delante de la casa. Oh, gloria a Dios. Y a los 35 minutos se fue. Cuando se fue. Yo estoy llorando por la mujer. El Señor me dice. No es lesbiana. Tampoco es homosexual. Ni prostituta. Lo que pasa es que es una muchacha separada. Que se metió a vivir con ese hombre casado. Es un hombre que tiene dinero. Es un coronel. Y él le prohíbe que ella tenga algo aparte de él. Porque ella es su amante. Pero mientras ellas lloran largas noches. Me dijo el Señor. Ella tú la ves bonita, cambiada, perfumada. Pero cuando la jipeta se va. Pasa toda la noche llorando. Porque ese que estuvo con ella le pasó por arriba. Pero él tiene su familia. Tiene su matrimonio. Tiene hijo feliz. Pero como ella es la amante y vive bien. Él le paga para que sea la mujer más infeliz de la tierra. La gente la codicia. Pero nadie sabe que se muere por dentro. Que ha intentado tantas veces suicidarse. Están aquí todavía. Oh gloria a Dios. Dios no te trajo esta tierra para que seas una sufriente llorona. Dios te trajo para que tengas una familia tuya. Sea fe. Alguien alabe la gloria de Dios. Aleluya. Dios te trajo para que vive en victoria. Alguien levante la mano y diga. La familia bonita la da Dios. Muchachos que tú lo ves bonito. Pero están llorando. Pero qué bueno que Dios siempre llega a tiempo al lugar. Y cuando llegó el tipo se acostaba en el lecho. No te rías porque es serio. Y cuando se acostaba en el mismo lecho se sentaba. A pedir limosna. Y la gente pasaba. Cuánta gente te han llevado limosna a tu vida. Cuánta gente te ha dicho. La benedicta bajó. La brama están a 55. Esas son limosnas. Esas son limosnas que la gente te lleva a la casa. La gente va a tu casa y te dice. Manita. Léete la taza. Yo conozco a la muchacha de la piña. Vamos para allá. Esos son remedios que son pasajeros. Pero el Dios que yo estoy predicando hoy. No quiere darte un remedio. Él quiere sanarte y bendecirte. Y hacer cosas grandes contigo. Y la Biblia dice. Que el Cristo que le predicaba. Le dijo. Levántate. Agarra tu lecho. Dóblalo. Dóblalo. Dóblalo normal. Eso. Lo dobló. Dóblalo más. Lo dobló. Me parece que lo hizo otro nudo más. Otro cruce más. Oh gloria a Dios. Se lo puso en el hombro. Y cuando se lo puso en el hombro. Jesús le dijo. 38 años sin moverte. Pero yo te voy a enseñar a caminar. Ven. 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 Así se camina. Cuando el diablo dice que no se puede. Alguien tiene que alabar a Dios. Al principio. Fue una práctica. Porque cuando esta noche recibas a Jesús. Al principio pensarás que será una práctica. Pero después que camines. Dos. Tres. Cuatro. Cinco pasos con él. Caminarás normal. Porque lo importante de este mundo. Y el problema. Es que el mundo. Solo camina de una manera. Pero el Dios que yo. Te hace caminar a lo largo. Y también te hace meterte por dentro de la multitud. Alguien diga gloria a Dios aquí. Cuando la multitud lo vio. Comenzó a criticar. Porque lo sanó sábado. Y la gente decía. Y que hace este tipo cargando su lecho sábado. Porque hay gente que se le importa que tú te mueras. Ellos lo que quieren es que tú seas un religioso. La religión no salva. La religión no liberta. El que liberte salva. Se llama Jesús. Y la Biblia dice que el que cargaba el lecho. Ellos le dijeron. Pero porque lo carga día sábado. Y él le dice. A mí no me pregunte. El que sanó. El que me sanó me dijo. Que yo podía caminar con él. Alguien tiene que alabar. Alguien tiene que aplaudir a Dios. A quien aplauda para decirle que te creas cerca. Voy a levantarme en el nombre de Jesús. Porque mi milagro viene de camino.